¿Qué tal? Un gusto que me acompañen en una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes de este lunes, inicio de semana. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, dijo este lunes que el viaducto que se edificará cerca del balneario Los Chorros en la carretera Panamericana será construido para una capacidad de ocho carriles. Herrera explicó que tendrá esas dimensiones pensando en una ampliación de toda la carretera desde Santa Tecla hasta el desvío de San Juan O Pico con igual número de carriles. El ministro estimó que la obra podría ser finalizada para 2022. Este viernes 13 de diciembre el gobierno realizará la apertura para que las 23 empresas interesadas en diseñar la obra en Los Chorros presenten sus ofertas de diseño y costo. La Corte de Cuentas de la República evidenció en un informe que el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada benefició al exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa Siegfriedo Reyes con una rebaja de precios en una venta de cinco lotes efectuada en 2014. La Corte de Cuentas concluyó que no hubo ninguna justificación para que la institución rebajara más de 100 mil dólares al precio total de los lotes que le vendió a Reyes. Debido a esto, el fiscal general Raúl Menara declaró que el informe se sumará a la investigación que la Fiscalía realiza a Reyes por supuesto enriquecimiento ilícito durante su periodo como diputado. La metróloga Sandra Martínez, quien trabajó por cuatro décadas en el Ministerio de Medio Ambiente hasta el 5 de diciembre pasado, denunció públicamente este lunes que sufrió maltratos por parte del gerente de meteorología de la institución, Luis García. Martínez dijo que los maltratos fueron tanto físicos como verbales. La metróloga agregó que dentro del ministerio hay diversas irregularidades, pero que las autoridades hacen omisión de las denuncias. Tras conocerse sus declaraciones, el presidente de la República, Nayib Bukele, dijo en Twitter que había ordenado el despido de Luis García como gerente de la institución. Y la Fiscalía General de la República y la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad, CCS, firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica para fortalecer las capacidades de la Fiscalía Salvadoreña en pro de combatir la impunidad y corrupción en la función pública. Dicha asistencia consistirá en asesoramiento, recomendaciones y transferencias de conocimientos especializados en casos concretos de corrupción por medio de capacitación e información de los fiscales en el ejercicio de sus funciones. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana con más información, como siempre. Hasta pronto.